Hoy está finalizando una obra anhelada, deseada y necesaria, que se inició en el año 2015, que fue paralizada en el año 2017 y que con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno Nacional y de Capitanich nuevamente al Gobierno de la provincia, recuperó primero la voluntad política de hacerle y segundo el financiamiento. Y esto, que es fundamental, lo va a ver usted cuando en su casa mejore el nivel de provisión de energía eléctrica. Lo va a ver usted cuando en el verano recuerde y se compare con otros veranos. Bueno, esto es mejor calidad de vida y fundamentalmente saber que cada acción que se realice va en el sentido de mejorar su calidad de vida. Eso es gobernar. Gracias.